¡Excelente! Ya llegamos al Instituto Nupo Campus Cumbres. ¡Hola, hola! Ya habéis llegado por las rampas. Ya se atoró, Saurio. Ok, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Tiene que ir agarrando a Saurio porque él es un bebé. Dino ya está grande, ¿cómo lo voy a llevar agarrado de la mano? No, no, no. Ayuda porque es un bebé y como es un bebé, pues todavía no puede caminar solito porque se puede caer, se puede tropezar, ¿verdad, Saurio? Está aquí. ¡Excelente, córrele! ¡Vete, Saurio! ¡Vete, córrele, Dino! Saurio se va a instalar exactamente aquí. Y pues ya llegamos, ya estamos aquí. ¡Buenos días! ¡Feliz Día del Niño, compadre 30 de Abril con toda la actitud! ¡Vamos a divertirnos! ¡Claro que sí! ¡Mira nada más! ¡Tenemos producción esta mañana! ¡Esta mañana tenemos producción! Ahorita tenemos una sorpresa, va a haber lluvia de... ¿Lluvia de...? ¿Lluvia de...? Lluvia de... no de agua. Nada más con que no sea de meteoritos porque los dinosaurios con los meteoritos se extinguieron, ¿verdad? Se extinguieron, ¿verdad? ¡No, no, no! Ahora es lluvia de... ¡Globos! ¡Excelente! ¡Y ya estamos aquí! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡En el Instituto Nouveau Campus Cumbre! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz Día del Niño a todos los chiquitines! ¡Oye, bien contentos! ¡Esta es la cuarta grabación, el cuarto campus que venimos! ¡Y bien contentos! ¡Y no se despeguen porque hoy se van a divertir de lo lindo, como todos los días! Y ahora les traemos sorpresas, sorpresas diferentes. Antes que nada, yo quiero agradecer a todos los niños que están viendo esta transmisión. Todos los niños que están conectados ahí en su celular, en casita. ¡Sean felices! ¡Pónganle ahí! ¡Feliz Día del Niño! ¡Que le vayan poniendo, compadre! ¡Claro que sí! Y bueno, como fue en el primer show, vamos a hacer ahora sí. Ahora sí se lo requiere, lo requiere. Vamos a preguntar para que todos los amiguitos ahí en casa nos acompañen con el ¿Qué se festeja hoy estilo Jurassic El Chavo? Ok, claro que sí. Ya se la saben la dinámica. Vamos a empezar, mi compañero. Vamos a preguntar y decimos así. ¿Qué se festeja hoy? Y ahí en casita, todos los niños, quiero que se paren. Si están sentaditos, párense. Y con toda la actitud vamos a empezar a hacer movimiento corporal. Vamos a calentar con toda la actitud, toda la energía, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y van a decir, ¡El Día del Niño! ¿Sale? Y nosotros después decimos, ¿Y de quién es? Y ustedes dicen, ¡De nosotros! Oye, si todos los niños lo están haciendo en casita, que yo sé que sí lo van a hacer porque los niños de este colegio del Instituto Nouveau son niños bien activos porque les gustan los dinosaurios y a los niños que les gustan los dinosaurios, compadre, son niños muy inteligentes. Súper listos, súper inteligentes. Así es que la dinámica, vamos a empezar. Tírame la pista, DJ, por favor, que se vea el ambiente. Jurassic El Chavo. Ya está, ya ahí va, ya ahí va, ahí va, ahí va, que se festeja hoy el día del... ¿Y de quién es? De nosotros. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho, ocho, diez y tres. Brinca la tablita y vea la brinca. Brinca. Ok, yo sé que sí lo hicieron chido. Te emocionaste, además. Qué bonito, disfruten, manden ahí su mensajito porque los estamos, yo y mi compañero, vamos a ver cuánta gente conectada. Oye, bastante gente que está más pendiente. Muchos, muchos, muchos conectados. Qué bueno, sean felices, hagan actividad física. Si están ahí con su papi y su mami a un lado, si no están, que anden a la cocina, háblele, háblele para que se vengan y no se pierdan el espectáculo de Jurassic El Chavo. Exactamente, porque también el espectáculo Jurassic El Chavo es para divertir a niños y a grandes también, para que la pongan bien. Y un consejo que les damos sus compañeros de Jurassic El Chavo, lávense las manos, antibacterial, cubrebocas. Sí, yo aquí traigo el mío, nada más que ahorita para poder hablar y hacer el show y aparte estamos a la sana distancia. Recuerden que si hacemos caso a las indicaciones, más rápido se acaba esto y más rápido vamos a volver a la normalidad, a la tranquilidad, lo que todos estamos esperando. Exactamente. Pero ya tenemos aquí a estos dos grandes de la prehistoria, ya lo hemos presentado en varias ocasiones. Exactamente, a lo mejor ya los conocen, ya están más familiarizados. El es Dino. El es Saurio. El es Saurio. Exactamente, de cariño le decimos Don Dino. Al mío de cariño le decimos Bebesaurio. Exactamente. Porque te ha gustado, porque luego vamos a hacer preguntas. Di una tú y una yo. Ok. Exactamente, pues él mide dos metros por dos metros y medio de largo. Ok. Él mide cinco metros de alto por doce metros de largo aproximadamente. Cuando ya es en edad adulta. Cuando ya es en edad adulta, claro. Pero ahorita como está chiquito, pues está chiquito. ¿Cuánto pesa Dino? Este, el Dino pesa alrededor de 70 kilos, más o menos 70 kilogramos, pero déjenme les digo, él venía de otra parte del mundo. ¿De dónde venía? Venía de Mongolia. Ah, venía allá de Asia. De Asia, exactamente. Llegó hace cuatro años aquí. Venía delgadito, yo me acuerdo. No, venía bien flaquito. No, esos puros huesos venía Dino. No, 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 flaquito, flaquito, porque allá en Asia nomás comía aloz y camalón. Aloz, camalón, aloz, camalón. Puro camalón ni aloz. Llegó aquí a Monterrey y conoció la carne asada, papá. No, conoció el cabrito, papá. No, 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 no. Conoció la discada norteña. Hombre, cállate. El machacado con huevo. Las mojarras fritas. No, hombre, ya te hizo. No, no, mejor ya ni digo porque ya está hambre, me está dando. Y hasta le gusta escuchar música de norteña, invasores, cadetes. Invasores y de todo eso. El mío, el primer fósil, les voy a platicar, fue encontrado. Saurio, el primer fósil fue encontrado en la ciudad de California. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Es que es un dinosaurio gringo. Gringo. ¿Eres gringo, Saurio? Él habla en inglés. Digo, él entiende el inglés. Él entiende y habla. No, no habla. Nomás dice sí y no. Bueno, este dinosaurio corría. El velociraptor podía alcanzar una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. ¿70 kilómetros por hora qué? Pues, a comparación de otros dinosaurios que pesaban toneladas, eso era muy rápido. Sí. Por ejemplo, Saurio, él no pesaba kilos. Él pesaba toneladas. Cuando era un dinosaurio bebé, pesaba de 6 a 12 toneladas. Y cuando era un dinosaurio adulto, de 12 a 18 toneladas. Entonces, él no podía andar corriendo rápido como otros dinosaurios. De hecho, él cuando caminaba, hace cuenta, llevaba un paso y retumbaba. ¡Tumbaba hasta la tierra! Y, pues, allá vino, no, él era ligero. Él era ligero. Él era ligero, como dije, 70 kilogramos. Y, pues, bueno, había varias especies que hasta pesaban menos. Pero ahorita supe que hasta, no sé, 18 kilos. Ahorita me supe el nombre verdadero yo de Saurio que se lo cambiaron como en el 2011. Mira, uno va aprendiendo siempre. Pero ahorita van a venir otros compañeros de nosotros y les pueden decir... Ya, me aventaste la sorpresa tan de volada. Ok, es que así me gusta mi ser espontáneo, ¿verdad? Oye, qué bonito. Y yo sigo dando la explicación de lo que fue mi dinosaurio. Él tenía 30 dientes en la parte de arriba, 30 dientes en la parte de abajo y cada diente medía 20 centímetros. Póngase abusados porque vamos a hacer preguntas y el que conteste bien, aquí les vamos a dejar premio. Tiene que escribir ahí, en vivo, tiene que escribir la respuesta. Y ahora va a ser más difícil ahora. ¿Ahora? Va a ser más rápido como la explicación. Tú te medía 20 centímetros, el diente del Velociraptor medía 7 centímetros. 7 centímetros, ok. Y tenía una garra que utilizaba para cazar a sus presas en cada una de sus extremidades, de sus patas, de 15 centímetros. Esa garra salió en la película Jurassic Park, en la 1. Exactamente. Con el paleontólogo y luego se la guardó por aquí y ahí la traía. Sí, ahí la traía. Era el último de la película hasta la tira, la vienta. Sí. Y yo con Saurio, pues Saurio es un dinosaurio bípedo. Bípedo quiere decir que puede correr y caminar en dos patas. Todo eso. ¿Y qué significa Tiranosaurio Rex? Tiranosaurio Rex significa el rey de los tiranos lagartos. Ok. Apúntele bien, apúntele bien. Tiranosaurio Rex quiere decir el rey de los tiranos lagartos. A ver, ¿qué significa Velociraptor? Velociraptor significa ladrón veloz. Ah, muy bien. Son dos. Velociraptor, ladrón veloz. Ladrón veloz. Pónganse bien abusados. Muchos científicos dicen que era un depredador nato, Saurio. Pero otros dicen que no, no se ponen de acuerdo. Otros dicen que no, que porque estaba muy grande no podía andar atrás de sus tiranos. Siguiendo a la presa. Sino que él esperaba que otros dinosaurios estuvieran ahí peleando entre todos y cuando todos estaban descuidados, él llegaba y pum, se comía a todos. ¿Te das de cuenta que agarra un bufé? Era bien abusivo, por eso es el rey. No, no, yo creo que bien abusado. Por abusado. No, pues acá, a diferencia del Velociraptor, el Velociraptor es obviamente cazador natural y él sí podía cazar. Y por ahí varias teorías que se juntaban como en manada para cazar en equipo entre varios Velociraptors, como se ve en algunas películas. Ah, ellos eran pandilleros, andaban juntos, andaban en bola como los frijoles. A ver, déjame le pregunto, ¿cazabas en grupo, Dino? Sí. En aquellos tiempos. Ah, sí, cazaba en grupo. Muy bien. Y como todo, había macho alfa, ¿tú eras el macho alfa, Dino? Me equivale. Y este dinosaurio es... Saurio, es el nombre que yo le puse. De cariño yo le digo Bebesaurio, ¿ok? Bebesaurio. Bebesaurio. Bueno, pues él es Dino y de cariño le decimos Dondino. Muy bien. Porque es un Velociraptor adulto. Ah, bueno. Él existió aproximadamente hace 65 millones de años en el periodo cretácico en la época mesozoica. Apúntele. 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 Apúntele bien. Apúntele bien. Ok, bueno, pues él también existió hace 75 millones de años. Él 65 y él 75 millones de años. Y como los huelitos 75 y más. 75. De hecho, ya vas a sacar tu tarjeta para el apoyo del gobierno, ¿verdad, Dino? Sí, ya Merito la saco. Oye, ¿qué te parece si empezamos a hacer preguntas ahí en casita? Bien fácil. Y bien fluidas, rapidín. Hago la pregunta, tienes que contestar en texto y aquí vamos a estar checando nosotros como estamos completamente en vivo y vamos a estar viendo quién está contestando bien. Los primeros 10 que contesten, a esos se les va a estar dejando premio, ¿ok? Exactamente. Y les vamos a dar 3 segundos para que escriban. Ok. En los 3 segundos me puedes poner musiquita ahí de fondo cuando... O en todas las preguntas si quieres. O en todas las preguntas. Un fondito muy leve, un fondito muy leve. Ok, primer pregunta acerca de mi dinosaurio. Yo quiero que me digan cuántos dientes tenía en la parte de arriba y cuántos dientes tenía en la parte de abajo, ¿ok? En... Musiquita de ahí, por favor. 3, 2, 1... Ok. Yo digo que ya la contestaron. Yo creo que también. Rápido, es rápido. Menos de 3 segundos. Siguiente pregunta. ¿En dónde fue encontrado el fósil? El primer fósil del Velociraptor. ¿De dónde dije que venía? Dino. Ok. 1, 2, 3. Listo. Tercera pregunta. Quiero que me digan cuánto medía cada diente del Tiranosaurio Rex. ¿Cuánto medía exactamente? 1, 2, 3. Tiempo suficiente. Listo. Ahora quiero que me digan cuánto corría el Velociraptor. Anótale ahí. ¿Cuánto corría? Apúntele bien. 1, 2, 3. Dijimos que era demasiado ligero, ¿ok? Listo. Ahora quiero que me digan cuánto medía mi dinosaurio. ¿Cuánto medía cuando era un dinosaurio? No. ¿Cuánto medía de alto y cuánto medía de largo? ¿Ok? Primero alto y luego largo. Con unas medidas espectaculares. Ok. Ya con eso. Ok. 1, 2, 3. Listo. Ahora quiero que me digan qué significa bípedo. Y eso es para los dos porque los dos son dinosaurios bípedos. Exactamente. Había dinosaurios bípedos y había dinosaurios cuadrípedos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Había dinosaurios bípedos y había dinosaurios cuadrípedos. Ok. Como dinosaurio cuadrípedo, ¿cuál vendría siendo? El Triceratops. Triceraptor. Triceratops es cuadrípedo. ¿El cuello largo? El cuello largo también es cuadrípedo. Ah, bueno. Muy bien. ¿El pterodáctilo? El pterodáctilo es bípedo. Ah, es bípedo. Es más, bípedo volador. Ah, jajaja. No sé si así sería. Y ese vuela y no tiene plumas. ¿Algo más curioso? ¿Alto curioso? El pterodáctilo no tiene. Imagínate las fuerzas que tiene en los brazos para poder aletear las que tenía, ¿verdad? Bien. Siguiente pregunta de... De Saurio. Quiero que me digan de dónde fue encontrado el primer fósil del Tiranosaurio Rex. Muy bien. Muy bien. Facilita. Facilita. Muy bien. Ya con eso. 1, 2, 3. ¿Cuánto...? ¿Ya pregunté cuánto corría? Ya. Ya. Ahora, ¿cuánto pesaba? Oh. ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto pesaba el Velociraptor? 1, 2, 3. ¿Listo? Ok. Y voy a hacer tres preguntas en una bien difícil. Quiero que me digan aproximadamente hace cuántos años existió, en qué periodo y en qué época. Vámonos. Ahí les voy a dar 5 segundos. Sí, yo creo que más tiempo porque son tres respuestas en una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Listo. Listo, papá. Ok, ok. Bueno, pues yo creo que ya son todas las preguntas o me falta... Ah. Última pregunta. ¿Cuánto medía el diente o los dientes? ¿Cuánto medía los dientes del Velociraptor? 1, 2, 3. Listo. Con eso. ¿Qué te parece si hacemos un poquito para atrás? Dino, Saurio, un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Para atrás. Porque vamos a presentar el día de hoy... Pues... ¿A quién? Pues a dos grandes... La sorpresa que les tenemos preparada para todos los chiquitinos. A dos grandes compañeros de nosotros del espectáculo Viracic del Show, que los niños ya han estado observando, ya los han estado... Ah, ya los conocen. Ya los conocen. Los conocen en la cápsula que se llama Las Dinoaventuras, ¿verdad? Exactamente. Ahí los están viendo que es Rambo y Tilico. Y ahora los trajimos el día de hoy para que ellos hagan su espectáculo de acrobacias malabares. Aquí. En vivo. Completamente en vivo. Para que los chequen. Si les gusta la adrenalina, va a haber mucha ahorita aquí en el escenario. Claro que sí. Muy divertidos nuestros colegas. Y pues ya los conocen. Ya los han visto ahí en Las Dinoaventuras. Ahora están aquí en vivo con un espectáculo diferente. Oye, y para que los sigan ahí en YouTube, que se suscriban a Las Dinoaventuras. Así se llaman Las Dinoaventuras. Las Dinoaventuras. Suscríbanse, suscríbanse porque están sacando muchas Dinoaventuras y... Nuevas. Mucho contenido, mucho material. Ellos son Rambo y Tilico. Y ellos se presentan así. Y llega desde el espectáculo Jurassic Show, Rambolín y Tilico. Si quieren, les paso el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Se lo rechifaron. Así es. Muchísimas gracias por esa espectacular representación muy bonita. ¿Verdad que sí? Tilico. Venimos a Las Dinoaventuras. Así es, Tilico. Venimos a Las Dinoaventuras, Tilico. Sí, Rambolín. Estoy bien contento. Estoy muy feliz. ¿Verdad que sí? Venimos ahora porque casi la gente aquí no nos ha conocido. Porque nosotros encontramos a Dino. Ya los presentamos. Y a Saurio, que viene con Canalín y con Cuchicuchi y con Juan y Diego. ¿Te acuerdas cuando fuimos y lo encontramos a Dino? Ya sé. En la plaza. En la plaza. En la placita. Qué buena aventura eso. Qué buena. Venimos a divertirlos a todos ustedes. Venimos a divertirlos. Pero quiero que todos nos vayan a aplaudir, Tilico. Que se ve el ánimo. Así es, porque desde tu casita quiero que estés aplaudiendo. Porque hoy es un día muy especial. ¡El día del niño! ¡El día del niño, Rambol! ¡Excelente, Tilico! Bueno, DJ, ponme una música bien prendida para que todos estén aplaudiendo en casita y se diviertan con su mami, su papi. Quédate en casa, Tilico. Así es. Y recuerda tener a su sana distancia. Así es. Y recuerda también lavarte tus manitas cada 20 minutos. Así es, Tilico. ¿Verdad que sí? ¡Chúbele! ¡Y la paliza! ¡Y la paliza! ¡En su casita no se llena con las palmas! ¡Venga! Ok, y en casita todos aplaudiendo. Que se vean todos los niños arriba. Nada más no vayan a intentar esto porque esto es sumamente peligroso. Y para profesionales. Eso se llama el ángel en el cielo. El ángel en el cielo. Otro, otro, otro. ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡No me digas que... ¡Ahora vas tú, Tilico! ¡Ahora vas tú! ¡A ver! ¡Ahora vas a hacerle espacio! Ok. ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí va Tilico! ¡Ahí va Tilico! ¡Dos aplaudiendo! ¡Dos aplaudiendo en casita! ¡Una! ¡Dos! 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 Hey. ¡Jajá! ¿Qué...? ¿Qué pasó Tilico? ¡Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tilico! ¡Ay jajá! ¡Jajá! ¡Tilico! ¡Es que no están aplaudiendo a los niños en casa! ¿A poco no escuchas? Pues ¡no escucho Rambo! Hasta acá no se oye Hasta acá no se oye Fíjate A ver, súbele, ponme la otra de Facebook Ponme la de Facebook ahí, por favor Esta está más prendida Segundo Oye, preocupamos que en casita los niños estén aplaudiendo Para que Rambo no se quite Porque si no, imagínate Esa es la segunda acrobacia Por parte de Rambo ¡Li! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y ahora Nos vamos al ejercicio Las clavas Malabares con Rambo Lid ¡Muy bien! ¡Excelente! Y esto lo puedes encontrar Solamente en los espectáculos de Jurassic El show Exactamente Ok, esto no lo intenten en casita Acabas de hacerlo para atrásito Cuidado en casita Malabares como en el circo En el circo Yo no les amo Yo no les sé No, tú sí les sabes Ya vi Ándale, pues estás de metiche viéndome Aquí no lo muevas Bueno Aquí no lo muevas Sí Te voy a explicar Aquí Te voy a explicar una vez Vas a aventar una Vas a aventar la otra por abajo Y la otra la vas a aventar por abajo De la que aventaste abajo Sí Una abajo, abajo, abajo y abajo Una abajo, abajo y abajo Una abajo, abajo y abajo Ok El peor del caso es que sí es cierto A ver, va de nuevo Mira Ya sé, más fácil Por colores Por colores Naranja Blanco Amarillo Y amarillo Sí Naranja, blanco, amarillo Naranja, blanco, amarillo Naranja, blanco, amarillo Naranja, blanco, amarillo Ok Naranja, blanco, amarillo 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 El blanco y el amarillo, cámbialos No, cambia el blanco y el ¡No, tílico! Naranja, blanco y amarillo Así, así Naranja, blanco, amarillo Naranja, blanco, amarillo Naranja, blanco, amarillo Ahí va, una ¡Eh! ¡Eh! ¡Y las albitas! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Una, dos, rápido, tres! ¡No tan rápido! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Una, hasta arriba! ¡Dos, hasta arriba! ¡Tres! ¡Sálvame hasta arriba! ¡Eh! ¡Tilico! ¡No se van a divertir en su casa! ¡Hasta arriba! ¡Se tienen que divertir! ¡Una, dos, tres! ¡Ritmo de la música! Y baila conmigo Síganos, síganos en el YouTube con las Dino Aventuras Porque ahora vamos a hacer las matas que se te están cayendo, Tílico Las vas a hacer porque se te cayeron, las vas a tener que hacer arriba de mí No ¿Por qué no? No ¿Quién se equivocó? Tú Ah, mira qué chistoso ¿Eh? Hasta arriba Sí, exacto Hasta arriba Pero si se, mira, si no se te cae que los niños en casita mandan mensajes, ¿verdad que sí, Cuchita? Sí, claro, los niños Que digan, ah, sí me gustó, sí lo hizo bien Pero si no, si no les gusta, si se te caen, van a decir, ¡pum! Sí, te van a buchar, si se te caen ¡Pum! ¡Pum! Vamos a ver si sale bien Vamos a ver si sale bien Bueno, a ver, vamos a poner música, Díez, ponme música Ok, vamos a hacer el segundo ejercicio de acrobacias Son doble altura y malabares Doble altura con malabares Por parte de Rambolín y Tílico Doble altura con malabares Y como... A ver A ver ¿Y las clavas? Ay, se quedaron abajo Se quedaron... A ver Bájate pa' abajo Bájate pa' abajo Y tú puedes Si estuviera muy fácil Ándale Bájate pa' abajo Ahí voy, ahí voy Y no es más fácil si yo se las paso No, no, no Ah, bueno Ustedes háganlo ¿Ustedes? Ok Esto es doble altura Con clavas Y con un grado de dificultad Que tienen que recoger las clavas del piso A ver cómo le van a hacer Ahora quiero que queden bien con los niños allá en casita Ok, clavas con malabares Con grado de dificultad Sorprendente Esto solamente lo hace Rambo y Tílico No, imagínate yo cargar a mi compañero Pues no, ¿cuándo? Excelente, espectacular Allá en casita Los aplausos Porque fue un acto Con mucho grado de dificultad Y esto es doble altura Con malabares Rambolín y Tílico Allá en casita No lo intenten Esto es solo Para profesionales ¡El aplauso! Y tenemos más Tenemos más acrobacias Así es Tílico Se nos había olvidado decirle a todos los niños Que están en casita Que lo que están haciendo aquí al frente Solamente los profesionales lo hacen, Tílico Sí, sigo sin entender ¿Por qué lo seguimos haciendo nosotros? Tenemos que llevar la diversión hasta su casa Los niños y tenemos que comer Ay, no, sí somos profesionales Ok La acrobacia que van a ver a continuación Se las voy a explicar al momento Tílico se va a poner acá de este lado Aquí está la tachita, Tílico Sí Yo me voy a poner acá Tú vas a venir corriendo hasta acá, Tílico ¿Vienes corriendo hasta acá? ¿A dónde estoy yo? Sí, bien No, 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 espérate No Todavía no Hasta que yo te diga ¿Te pones ahí? Sí, yo voy a estar acá Tú vas a venir corriendo hasta acá Hasta donde estoy yo Tílico, todavía no Hasta que yo te diga ¿Ya? ¿Estás ahí? Estoy acá Tú vas a venir corriendo hasta acá Cuando yo te diga Vas a venir y vas a brincar aquí ¿Sí? Bien No Escucha, Glicen to Me Vas a venir corriendo hasta acá Vas a brincar Te voy a agarrar en el aire Te voy a empezar a dar vueltas, vueltas, vueltas y vueltas Vas a abrir las manos Vas a abrir los pies Te voy a seguir dando vueltas, vueltas y vueltas Te voy a bajar aquí en la cabeza El abdomen va a quedar aquí en la cabeza Mientras yo abro las manos Y sin agarrarte te voy a seguir dando vueltas, vueltas y vueltas Después de eso me vas a agarrar los hombros Te voy a agarrar la rodilla Te vas a decir adiós Y le vas a mandar besos a todos los niños Mientras estamos dando vueltas Y luego después de agarrar el hombre Le hacemos Y se acabó De volada Bien fácil ¿Sí? ¿Sí entendimos? ¿Verdad que sí? Ok, Tricom Corres, arriba Ok Él corre Se sube arriba Abre los brazos Y vueltas Y vueltas Ok Ok Ahí va Respira ¿Esto se llama el helicóptero humano? Es el helicóptero El helicóptero humano Solamente se es presentado Por Rambolini Tilico Por Rambolini Tilico De hecho Acróbatas suicidas Niños Si no los llegamos a ver otra vez En alguna otra ocasión En alguna otra transmisión Una Miren lo de YouTube Están buenos los capítulos Y si no Síguenos hablándonos Ok Recuerden Avisen si les gusta la acrobacia El helicóptero Ok Con gusto Podemos venir a hacerle A otro día ¿Verdad Tilico? Claro Bueno Como quiera Vamos a ver Una Esto es El helicóptero humano Cortesía de Rambolini Tilico Del espectáculo Y ahora sigue el show Y ellos están Haciendo su preparación Porque necesitan Concentrarse Este ejercicio Es de mucha concentración Porque no puede salir Nada mal Ok Allá en casita No lo intenten Esto solamente Lo hacen gente profesional Ok Se llama Helicóptero humano En 3 2 1 Ok Primer intento Estamos calentando Segundo Segundo intento Y en casita Tilico pide Pide las palmas Del público 3 2 1 Helicóptero humano Solamente por Rabolin Y Tilico Acróbatas Del espectáculo Jurassic Earth Show Recuerden en casita No intentarlo El aplauso Genial Espectacular Rabolin Ese hijo Que bárbaro Oye ¿Quieres que me ¿Quieres que me puedas cargar a mi? Digo 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 Yo creo que En otro momento Yo te cargo A ti Rambol Rabolin Y mi compañero Carga Ah no Tú cargas Está de volada Bien fácil Ay su mecha Niños No lo intenten En su casa No Hagan en casa De su abuelita No Tampoco No tampoco A ver A no chance de agarrar aire No Tilico Vamos a agarrar aire Agarren aire Agarren aire Dejarán de ser payasos Estos Es casi imposible Y Fuerte Un aplauso Un aplauso Para ellos Y hoy también habrá una Dinoaventura Para que no se despeguen Oye Más adelante habrá una Dinoaventura Bien padre Y en casita Para que no se despeguen Y sigan mandando sus comentarios Si quieren a Rambolín y Tilico También pueden ahí buscar En la página del espectáculo Jurassic El Show Como Dinosaurio Show Monterrey Y los pueden pedir Con su show de acrobacias Malabares Y van a San Dinoaventura Y las Dinoaventura Yo estoy muy contento Con todos los amiguitos Que estamos aquí Que están en vivo Siguiendo esta transmisión Les mando bastantes saludos Sigan compartiendo Sigan que esto se llegue A más personas Feliz Día del Niño Póngale hashtag Feliz Día del Niño Por favor Y nosotros vamos a pasar A otra dinámica Que es muy gustada Donde nosotros vamos a poner Una canción Y ustedes tienen que adivinar Cual canción es Y se le van a hacer preguntas Acerca de la canción Tienen que escribirla O como decías tú Que escribieran en una libreta Todas las canciones Y se las trajeran A las Miss Cuando entraran a clases ¿Verdad? Claro que sí Y hay premios Para que reclamen su premio Y para que pidan su premio Si contestaron correctamente ¿Sale? Vamos a poner las canciones Esto es Adivina Adivinador La canción Así que Comenzamos Esa es caricatura retro Si no se la sabe El niño Puede correr a casita Y decirle a su hermano Mayor A su tía A su mamá A su papá A ver cuál canción era ¿Ok? Claro puede preguntarle A otras personas Que estén ahí Contigo Contigo En tu casita Ok Vamos con la que sigue 3, 2, 1 Oye Este es un clásico De las caricaturas De hecho Ahí salía Un personaje Que era la mascota De Era tu tocayo Era el tocayo Entonces quiero que me digan Cómo se llama Esa caricatura Escríbanlo Ahí en casita Rápido Se llamaba ¿Cómo se llama? Se llamaba Dígale a papá Mamá Pregúntele ¿Cómo se llamaba esa caricatura? Siguiente La que sigue Por favor Esto es para que vayan Con papi Y mami Y convivan Hay que convivir En familia Por eso lo estamos Haciendo así Porque los niños A la mejor de hoy No saben cuál es Muchos Pero si tienen A papá al lado Que le pregunten Y que escriban No papi y mami Se la saben Yo creo Era bien fácil Era alguien que corría Bien rápido Y que nunca lo podían alcanzar Y siempre estaba Un coyote Atrás de él Exactamente Y había una marca Que se llamaba Acme Acme Ok La que sigue Por favor Ok Quiero que me digan Cómo se llamaba Esa familia Ok Y quiero que me escriban ahí Los integrantes de la familia Los nombres de la familia Papá, mamá Las dos hermanas Niñas Y hermanito Ok Muy bien Ya está Ahora vamos con la que sigue Dice Oye Pues Están respondiendo Muy bien Esa Cómo se llama Están respondiendo Muy bien Esa que acaban de poner Es un clásico De las caricaturas Con la que yo nací Con la que yo crecí Y que hasta la fecha Y que hasta la fecha Seguimos viendo ¿Verdad? Exactamente Y cómo se llama El protagonista De esa caricatura Protagonista principal Muy bien A ver Anótele ahí Aquí en comentarios La que sigue Por favor ¿Ya la tienes? Ah, no Ese es un videojuego Como en los noventas De estas noventas A mí me mandaban A comprar algo a la tienda Y me gastaba el dinero En las maquinitas En las maquinitas Los niños no sabrán Qué son las maquinitas ¿Sí existen todavía? A buque A buque A buque En las plazas de la tecnología Ok Papá Ahí rápidamente Papá Que le ayude Papá Porque son preguntas retros La que sigue Por favor Ok Esta serie fue muy famosa Hasta que te da ganas de bailar Hasta que te da ganas de bailar A Lino y a Astorio Esta serie fue muy famosa También en los noventas En los ochentas, noventas En los ochentas, noventas Estamos retros Esta mañana Fue una serie mundial Reconocida mundialmente Claro, una serie mundial A esa quiero que me digan Cómo se llama la serie Escriben Y que me digan De perdido Tres integrantes De la familia La familia se llamaba Sinclair Les ayudo Y que me digan Tres integrantes de la familia Exactamente Ok, ya está Ok, muy bien Mira, y si hay reacción Del público Ahí están escribiendo Las mamás Las mamás son las que están Bien atentas Qué bueno, mami Así hay que estar Con los niños No diría todos los nombres Porque son bastantes Son bastantes comentarios Son muchos Pero Sí, sí hay reacción Del público Hay mucha reacción La que sigue La que sigue DJ, por favor ¿Están listos, chicos? Sí, capitán Estamos listos No los escucho Sí, capitán Estamos listos Viva en una piña Debajo del mar A ver Y ahí está la respuesta Ok, todos sabemos Qué es Bob Esponja Lo que quiero Voy a hacer cinco preguntitas Y quiero que dejen La respuesta Cómo se llama La ardilla que sale En esa caricatura Que vive en una cápsula En el fondo del mar Que me digan Cómo se llama El que se quiere robar La receta secreta De las Kangre Burger Que me digan Cómo se llama El dueño del restaurante Donde trabaja el personaje Ya van tres Ahora tú Tres preguntotas Ahora tú y dos Pues vamos a darle chance Que escriban Ok Que escriban las respuestas Repite las preguntas La repito Quiero que me digan Cómo se llama La ardilla Que sale en esa caricatura La ardilla Que vive en una cápsula Ok Cómo se llama El personaje Que se quiere robar La receta secreta De las Kangre Burger Y cómo se llama El dueño del restaurante El dueño del restaurante Cómo se llama Exactamente Que le gusta mucho el dinero Le gusta mucho el dinero Le gusta Le gusta Ok Ya notamos Tres respuestas Ahora sí La que sigue DJ Parece los chopos De la colonia Y ya tenemos Un muñeco Evidentemente Evidentemente es Ya se la saben Sí Que nos digan personajes Tres personajes que salían ahí en esa película Que le escriban ahí Exactamente Tres personajes que salían ahí Bien fácil Bien fácil Ya se están anotando Muy bien Ya quedó Ok Muy bien Bueno pues ya se acabó la sección Adivina la canción Ahora a continuación Producción Déjame que me avisen aquí Por el chicharito Cuánto tiempo tenemos producción Como es completamente en vivo esto Esto es en vivo Así que hay que preguntar aquí A la productora profesional Bien Ok Entonces Las imágenes Seguimos adivinando Porque Jurassic Show Ya saben que es bien interactivo Jurassic Show Es una tras otra Y nos gusta Que todo el público Ahorita en este momento Desde casita Que esté participando Todos los niños Niñas Todos En familia Que nos ayuden Los amigos Rambolín y Pilico Que nos ayuden Para que se traigan las imágenes Para que se traigan las imágenes Y que nos damos Muchos globos Porque estamos festejando El Día del Niño Qué bonito Oye Antes de nosotros Nos vamos a dejar Como siempre Con la continuación De las Dino Aventuras Con la continuación De las Dino Aventuras Exacto Para que no se lo pierdan Pero También tenemos otro campus ¿Verdad? Tenemos otro campus En el Estado de México Ah ok Este Donde nosotros Íbamos a ir para allá Íbamos a hacer el viaje Lamentablemente Íbamos a llevar a los dinosaurios En todo el show Pero por Lo de las contingencias Y esto que está pasando Ya no pudimos hacer el viaje Pero La verdad De todo corazón No se despeguen de la transmisión Véanlo Porque les vamos a tener Otra sorpresita Que se van a quedar aquí Con unos amigos Que vienen De otro espectáculo Y porque yo sé Que son más pequeñines Son más pequeñines De Mis de ¿Cómo? Mique Safari Ok Nos vamos a dejar Con un show muy especial Mique Safari Sí Haz de cuenta Que vamos a adivinar Las imágenes Después vamos a mandar A la Dino Aventura Y luego Ya se van a quedar Con el Dino ¿Cómo? Con Mique Mique Safari Mikey Safari Mikey Safari Mikey Safari Mikey Safari Ok Andale Eso Entonces vamos con las adivinanzas En casita Adivinanzas De una en una Música Tambores Redoble Repensos ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama ese dinosaurio? Yo sé Yo sé No pero tú no Es los niños Los niños Yo no sé Yo no sé Ok ¿Cómo se llama? Escríbalo ahí En los comentarios Por favor Oye Abusados porque muchos niños Se confunden Porque lo confunden Con otro que tiene cuernos Y abusados porque no es Déjalo Déjalo estacionario Bien estacionado Bien estacionado Para que le hagan classofe Siguiente Seguimos En la segunda imagen ¿Cómo andan el día de hoy? Este quiero que me digan El nombre científico Y el nombre con el que La gente lo conoce Cuello largo Ya les ayudó algo A ver Pero entonces quiero que me digan ¿Cómo se llama? Yo tengo unas vecinas De ahí de por mi casa Que son bien cuello largos Ok Siguiente Redoble Ya les ayudó A ver Este está más difícil No es tu cuadrilo Hay una casita Que le pongan el nombre Yo sé que los niños Están Mira Escribe y escribe Y escribe Mira mira Escribe y escribe Ok Si ellos si se lo saben Porque son bien listos Ok Vamos con el Siguiente Este ¿Cómo se llama? Este lo confunden Con el T-Rex Este es el que confunden Con el T-Rex Nada más que este tiene cuernos Es casi igualito Y tiene cuernos El T-Rex Diamond No, ese no Tiene cuernos Seguimos Este vuela El que vuela y no tiene plumas Exactamente Como dato curioso Ok Vamos con el que sigue Ya lo adivinaron niños Ya lo escribieron A ver déjame checar Cómo está el Facebook Déjame checar En este momento Sí Están escribiendo Claramente Aquí se ve ¿Va que sí? Ah sí Mira Ahí está Síganle así Porque el que conteste bien Se le va a dejar su premio Y lo van a recoger Cuando entren a clases Vamos con el otro Déjale tapo el logo De la película El siguiente Ok Quiero que me digan Su nombre Científico Y su nombre Que le pusieron En esa película Ok Muy famoso En la película Azul en inglés Ok Azul en inglés Hielo No Hielo es azul Más clarito Ok Vamos a pasar Con un personaje De una serie ¿Quién es? Oh Este Este Hood No 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 Allá en casita Si no se lo saben Pregúntale a papi Pregúntale a mami Si le agarraron la onda Si hiciera La siguiente Ella es la mamá De esta familia La familia se llama Sinclair Ella es la mamá ¿Cómo se llamaba la mamá? La mamá es Sinclair No Cuando llegaba el papá Y le gritaba ¿Cómo le llamaba? Ah, francés Es francés Es francés Ok La siguiente Este sale en un videojuego Muy famoso Demasiado famoso El videojuego Es cuando ganan la copa Es cuando ganan la copa En el FIFA El 74 Ok, vamos con la siguiente imagen En casita Pongan ahí Rápidamente Escriban Los primeros niños Que estén contestando Correctamente A esos son los que les dejamos premio El más temible de todos El más temible de todos Ese es el más terrorífico El que causa más pánico El tiranosaurio Rex Él es Rex Tenía ganas de contestar Silico Estará chiquito este Ahí viene El integrante menor De la familia Sinclair ¿Cómo se llamaba? El nombre Todos le dicen Bebé Pero no se llama así A ver Póngale a ver Yo llevo premio hasta su casa Si me dicen ¿Cómo se llamaba? Le llevamos el show Completo a su casa ¿Qué? Su premio Entendí mal Si tenía un nombre Silico Siguiente ¿Cuál es? ¿Cuál es? De hecho Acá atrás Tiene un tocayo Él salía En los pica piedras Era la mascota De Pedro pica piedras Exacto Siguiente Esa es la más difícil Esa es la más difícil Bueno, yo sí me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Como un perfume también Es la hermana Del nene consentido ¿Cómo se llamaba? Es la hermana mayor Con todo Japón Con todo Japón ¿Ya salió la dos? ¿Ya salió la dos? Está bien chida Yo la tengo en mi casa Ok Se está viniendo un metarrón bien padre Aquí totalmente vivo Qué rico el aire La que sigue Ahora viene el papá De la familia Sinclair El papá Él cuando llegaba a casa Él siempre gritaba ¡Franny! ¡Ya vine! ¡Ya vine! ¿Ese es el nombre de la mamá? No, es que Era la sirvienta No, no entiendo La que sigue Ese es el más Bueno, él vive en nuestra mente ¿Sabías? Sí Y hace cosas realmente sorprendentes ¡Excelente! Ahí quedaron Escríbanlo, mándenlo Y tapen la libreta Y luego ya lo traen Cuando entren a clases A ver quién contestó bien ¿Verdad? Claro que sí Y a continuación Nosotros vamos a mandar A las Dino Aventuras Pero bueno Ya nos despedimos Nosotros nos tenemos que despedir Nosotros fuimos al espectáculo Jurassic El Show Esperando sean divertidos Feliz Día del Niño Sigan las indicaciones Cuídense Bien, alimenten Bien, algo que quieras decir Nada, nomás acuérdense El antibacterial 20 segundos Arriba, abajo Entre las uñas Los nudillos A todos lados Porque sí ayuda bastante Esto es mirar con el ángulo Exactamente Y pues ¡Feliz Día del Niño! Así es, muchas felicidades A todos los niños Los queremos desde aquí Dino Aventuras A continuación Y después Miki Zafari Miki Zafari Para que no se despegue ¿A dónde vamos? No sé, tú sigue caminando Allí ha salido una luz Vamos a salir Vamos a salir Ya de la cueva Tico Tico ¿Ven? Ay Ay Por fin aire natural Tico Ay, qué rico Está aquí afuera Hasta la luz de cala Sí, hijo de Hasta aquí mismo la luz Sí Sí Ay, adentro Está aquí comiendo No Tico No, Rango Vense Ya vas a mojar Bueno Tico ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues empezó a llover Bien feo Tico Ah, sí Rango ¿Eh? Aquí hace mucho frío Hace mucho frío Sí Y está muy oscuro Tico Sí, está muy oscuro Imagínate si entra un mago Estar más oscuro ¿Qué hace? Aquí vamos a pasear la noche Pues nomás hasta que pase la lluvia Ay, Rango ¿Y cómo vas a hacer la aguanta? Ah Deja Voy allá afuera A ver si encuentro una tablita Se te estuda bien, Tico Sí, Rango Ay Ay Ay, hace mucho frío Aquí Mira Ya me encontré estas Pero también enojadas Tico Ay, ¿cómo puedes hacer Un fuego con eso, Rango? ¿A poco nunca fuiste Un campamento de niños? No Ahí te enseñan a sobrevivir Cuando te pasa algo así ¿Ah, sí? Que no tienes dónde comer Y nada ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues frotando La rota brita Las frotas Y 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 las frotas ¡Yambo! Espérame Y las frotas Y las frotas Y las frotas Es que no sé más rápido Y las frotas ¿Cierto? ¿Qué pasó? Y así como ¿Por cuánto tiempo vas a estar? Y las frotas Y las frotas Y las frotas Silico Ahorita va a agarrar Una convulsión Y va a ser lumbre Pero no sé más rápido Es que está enojado Pues nos agarró la lluvia Allá afuera ¿Eh? Espérame Y las frotas Y además tú ya no Ya vete a ver No sé Busca a ver ¿Con qué juegas? Ya no me distraí ¡Ya no te vienes de acuerdo! Y las frotas Y las frotas Y las frotas Y la frota, y la frota, y la frota, y la frota. Y la frota. ¡Me amo! Espérame, ya que lo acabo. Digo, ya me lo explica esto. ¡Me amo! Espérame. Ya llevas mucho tiempo allí, mi amor. Ya me lo está, ya casi está seco, mira. Y la frota, 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 y la frota. ¡Me amo! ¡A dónde te digo? ¡Qué es más fácil con esto! ¡Eh, espérate, ya me lo acabo! Y la frota, y la frota, y la frota, y la frota, y la frota. ¿Por qué no me quites de peso en el sentador? Me la traje desde allá, de la nave. ¿De la qué? No me está tan bien, no me está tan de... ¡Me la traje de la nave! ¡Del cuatel! ¿Del cuatel? No, no hay nada. Sí, mira, yo me... ¿Y por qué no me lo presta? Porque te estoy dici dici dici. ¡Agarra este para ti! Este para mí. Bueno, pues vamos a prenderlo con este trico. Sí, vamos a prender. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí. ¡No, y la frota! ¿No? ¿Qué? Dijo mi mamá que ya deberíamos de jugar con fuego. Sí, pero mientras no estés en supervisión del adulto, aquí estoy yo. Ah, bueno. Yo te voy a supervisar, es para ver más, tílico. Ah, bueno, está bien. ¡Guau! ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa, tílico? ¡Órale, y la frota! No sabía nada, tílico. Ay, se ve bien padre, ay, ya te quimí, ay, estoy para allá, mira tu rojo, ¿ya viste todo lo que hay ahí? Mira, Ramón, ¿qué? Así le hace mi hermanito, ¿tu hermanito? Sí, así pinta las paredes, mira, pero no tienes hermanito, entonces, ¿quién son estos, Ramón? Tu primo Pepe, mi primito, tu primito, sí, esto se llama pintura ropesta, explico, esto lo dibujaron los nuestros antepasados, ¿y nuestros antepasados? Son unos abuelitos, los tuyos abuelitos de su abuelito, ¿eh? Mira, por ejemplo, ahí dice que comían animalitos, cazaban para comer, ¿en serio? Mira, allá dice que recolectaban manzanas, frutas, tenían cultivos, ¿eh? La agricultura es una de las, 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 de las civilizaciones pasadas, no, las profesiones, las profesiones más antiguas que tiene el hombre para poder sobrevivir, ¿eh? Órale, qué interesante, después de los dinosaurios pasó esto, ¿en serio? Bueno, muchos miles de años después. Órale. ¿Eh? Mira, mooo, como... Diego, ¿qué pasa? Pase, pate para acá. ¿Qué? Pase para acá. ¿Qué? No, niña. ¿A dónde? Para acá, yo estoy yo. Mira. ¿Ya viste qué hay ahí? Mira. ¿Eh? ¿Qué son? Murciéjalo, de un murciélago. Son murciéjalos. Está tornido. Está tornido. Cállame, cállame, se van a despertar y te van a morder, eso no debes de descercarte mucho, son salvajes, en serio, vamos a pasar Télico, hay muchas telarajes, aquí todavía, se siente mucho, ¿verdad Télico? ¿Quién se ha puesto? ¿Se me está consumiendo? ¿Se saca mal? ¡Cállame, ya se apagó! Télico, ¿y no lo vas a prender ahorita? ¿Y si lo explotamos? No, ya no, ya no, ya no va a jalar ¿Tú te lo quedaste? ¿Yo te lo vi? ¡No! ¡Ay, se desperdió! Télico, no te muevas, no te muevas, no te muevas, ¿por qué? Tengo un papí, Tengo un murciélago, no, ¿qué hago? No da nada ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Sí? ¿Yo despierto? No, pero no, si se nos quita igual, eh Mira, mira, se está riendo un telico contigo ¿En serio? Sí, yo no lo veo No, no, ya perdí la mano, otra mano ¿No? ¿Le gusta tu pelo? Ahí se va a quedar Bueno, Télico, se apagó Ya me fui al colchonadito Sí, pero no tienes que decirme cosas, Télico Rambo Rambo Pero tiene las uñas muy largas Rambo Ya me las corté, Télico Rambo ¿Qué pasó? Estás muy cabezón, Rambo Un poquito, Télico ¿Pero qué tiene que ver? Rambo, nunca te había tocado las manos y está bien peluda, Rambo ¿Qué? A mí no me estás tocando las manos, Télico ¿Ah, no? No ¿Entonces a quién le estoy tocando, Rambo? ¿Qué tengo aquí, Télico? A ver, espérame ¿Qué? Ah, el encendedor, ¿y ya? ¿Ya lo encontré? ¡Ah, Télico! Mira, ya te vi Aquí estás ¡Ay, sí! Ya te vi, Rambo ¿Quién es tuyo? ¡Eh, eh, eh! ¡Apárate! ¡Apárate! ya estamos afuera te digo, si ya se que estamos afuera, pero ya caí, ya que bucílamos los bucílamos son de las cuevas, de la noche y ahorita es de día, mira, que ya no esta lloviendo, ay ya también ya amaneció, el oso, no lo siento, no, no el oso ya se que está dentro, como lo perdimos pues no nos pudiamos ni ver nosotros, ay yo, que sustote ah ya se, aquí tengo el organizador, a ver, búscalo, búscalo, donde esta Dino, pues no se, mira, esta es toda la montaña, mira, ahí esta toda la montaña y ya no se el puntito donde esta Dino, y tampoco esta el tirado, ¿sabes tílico?, ¿a donde se fueron?, pues no se, vamos a ampliar la imagen más, 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 a de la ciudad completa, ya se fue, están en una plaza tílico, en una plaza, en una plaza, vamos a tener que bajar, hay que bajar, tílico, aquí no podemos bajar, tílico, no bajamos, no bajamos, no vamos a sobrevivir, si y eso tiene que ser rápido tílico, ¿por qué le ocurre?, porque se esta moviendo Dino, y el tiradorio también se esta moviendo, no te muevas, ay quédate, y si utilizamos un paracaídas tílico, y si no tengo que hacerse calmar paracaídas?, no, o sea yo no más doliadea, no puedo resolver todo, ayúdame, ay ya se, te acuerdas como bajaste hace rato bien rápido. Cada día me duele. A ver. Bajaste luego, le hago un tílico y yo tuve que dar la vuelta todo hasta adentro. Ay, yo caí como 15 veces cuantos árboles y cuantas piedras rodé, como 15 veces cuantos metros, rajo. Pero no caminaste lo que yo caminé. Pero llegué más rápido que tú. Hombre, espérate tílico, no me te hagas. Arriba. Arriba, amigo. Arriba, arriba. Ay. Tú ves de no sé caminar, pasa hasta la ciudad, tílico. Ay, no, ya estoy bien cansado y bien adolorido de todo. De todo. Sí. Tengo una idea, Ramón. ¿Qué te parece si me llevas al camachito? ¿A qué? Al camachito. ¿Qué es eso? Mira, hazte para adelante. Así. Y no, camachito. No, no, no. Sí, Ramón. Bueno, hasta arriba. ¿Hasta arriba? Arriba. ¿Hasta arriba? Sí. No, aquí, aquí, ahí, ya. Ok. Ya, ahí. Una. 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 Dos. Tres. Tres. Ahí está. Ahora sí, tílico, agárrate. ¿Cómo es la llamita? No, tílico. Esto va a ser bien pesado, tílico. Ahoras me cansé bastante, tílico. Ese camachito no me gustó mucho. Ay, esa coletera de las abejas también estuvo muy cansada. Lo único divertido fue cuando llegaste bien rápido desde el cero hasta abajo. Pero de volada. Amiguitos, síganos en el siguiente capítulo y encontraremos... Ya se nos perdió Dino. Ya se nos perdió Dino. El tiranosaurio no lo hemos visto todavía, tílico. No. Pero ya vamos por allá. Vamos a ver si lo encontramos. Así es. Así es que acompáñennos en nuestras nuevas aventuras. Encontrando a Dino y al tiranosaurio ahora. Así es. Suscríbanse a nuestra página. Las Dino Aventuras. Así es, oficial. Dino Aventuras. Mira, ¿a qué precio bajo? Ah, no. Acá está arriba. Ahí está luego la Dino Aventura. Recuerden, nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Adiós. Bye.